hola cómo están espero se encuentren muy bien yo soy alessandra y hoy toca definición de cabello en esta ocasión van a ir mirando el proceso cómo voy realizando lo que es la aplicación del producto y la técnica de definición que voy a estar utilizando quiero que sepan que anteriormente ya yo he utilizado estos productos de manera individual y hoy quiero probar juntos para ver qué tal el resultado estará utilizando lo que es el activador de rizo de canto el cual me ayuda a aportar volumen a mi cabello es una crema bastante espesa y la voy a estar aplicando en mi cabello poco a poco distribuyendo súper bien luego de haber aplicado el activador de rizo voy a tomar un poquito de lo que es el gel de canto este me aporta lo que es definición y fijación al cabello voy a tomar un poquito más de él y si se dan cuenta estoy tomando muy poquita cantidad de este producto y lo voy a aplicar en el crecimiento del cabello para que me ayude a controlar el encrespamiento una vez haya aplicado los dos productos voy a continuar con la técnica de definición rizo por rizo esta técnica consiste en ir sacando mechones de cabello para ir separando los rizos una de las cosas que me gusta de esta técnica es que te aporta mucho movimiento al cabello la técnica es la técnica de la técnica que me ayuda a hacer con la técnica de la Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les digo con esto? Gracias por ver el video. El cabello queda bastante bonito, con un brillo espectacularmente fabuloso. Lo único que hay que tener cuidado es con la cantidad de gel que aplicamos para que no nos vaya a quedar muchos residuos. Así que les mando un beso y mucha paz por ver esta reseña. Si quieres ver otra reseña, déjalo dicho aquí en los comentarios si has utilizado esta combinación o con cual otro producto has utilizado el gel de Kanto para así yo probarlo y ver que tal. Así que nada, nos vemos hasta la próxima, nos vemos, nos vemos, nos vemos, bye.